Hola, hoy estamos en Cibatá, en el fraccionamiento Aurea. Esta casa tiene 193 metros cuadrados de construcción y el valor es de 3.989.000. Vengan a conocer esta casa que tiene detalles muy modernos. Van a ver qué detalles tan bonitos tiene esta moderna casa. Entrando tenemos medio baño y de este lado está este espacio que viene muy bien. Si haces home office está maravilloso o también para que los niños se pongan a estudiar. Vean qué bonito es, tiene buen tamaño y justo al lado tienes la ventana. Entonces tienes luz natural y también puedes estar viendo lo que pasa allá afuera. Les voy a enseñar la planta baja. Este recibidor me gusta y entonces aquí tenemos enseguida las escaleras que te llevan a la segunda planta. De esta parte de la estancia les quiero enseñar esto. Vean qué bonito, está súper chulo este espacio. Tienes desde donde empiezan las escaleras hasta acá y tiene bastante fondo para almacenar. La sala yo considero que tiene un buen tamaño y la estancia también es amplia. Los colores que usan para las paredes me gustan. Esta mezcla de blanco con grises lo podrían tomar como tip para que cuando compren la casa pongan ese color. Justo enfrente de mí está el jardín. Me gusta muchísimo que es del tamaño de la estancia. Entonces la ves desde la sala y en el comedor y en la cocina. Tiene buen tamaño. Y de este lado estamos en el comedor. Me gustan mucho los techos de esta casa. Vean, no son, no es plano. Tiene estos plafones que la hacen ver muy moderna y también las luces LED. Enseguida tenemos aquí la cocina. Supongo que en la cámara no se va a alcanzar a ver esta piedra, pero tiene unos brillos preciosos que la hacen ver elegante y moderna también. Los colores me gustan. Vean el tamaño de la cocina. Es bastante amplio. El espacio del refri no está limitado. Entonces te cabe un refri muy grande. Este ahorita pusieron uno más pequeñito, pero tú podrías meter un refri de buen tamaño. Tienen todo este lugar para guardar. Aquí ya tienen el horno empotrado, doble tarja y detrás de esta puerta está el área de lavado que es techado. Vamos a conocer la segunda planta. Este es el family room de esta casa. Siempre en los videos se va a ver esas zonas quemadas de los tragaluces, pero en vivo dan un diseño arquitectónico precioso. Este lugar, vean lo largo que es. De esta casa me gustan también mucho los pisos. Cerámica tipo madera. Aparte tiene como un color natural que se ve muy elegante y hace la casa muy natural. Les voy a enseñar las dos recámaras junior. Lo que me gusta mucho de esta casa y de estas recámaras es que cada una tiene su baño. Vengan que les voy a enseñar esta habitación. En esta recámara junior, el closet va de pared a pared y de piso a techo. Y tiene muchísimo lugar para almacenar. Me gusta mucho este sistema que aprietas y se abre. ¿Vieron qué bonito? La propuesta de esta cama me encanta. Para que la tomen como tip, ¿no? Por si tienen niños, está buenísimo y está muy divertido. Enseguida tienen aquí el baño. Este baño me gusta mucho la pared que tiene. El tipo de pared es como si fuera de piedra natural. Y las regaderas se me hacen muy elegantes con el otro tono de pared más oscuro. Les voy a enseñar la otra recámara junior. Y vamos a poder ver en esta segunda habitación cómo cambia la distribución. Por ejemplo, en el otro iba de pared a pared, ¿no? Y vean por favor la altura de los techos. Son altísimos en esta segunda planta. No soy la mejor referencia, pero bueno, para que más o menos midan, yo mido 1.58. Y a partir de aquí, hasta donde llega el techo. Otra de las cosas que también me gusta es este baño completo que tiene esta segunda habitación. En esto lo que cambia es que tiene el lavabo fuera. Y me sigue encantando la mezcla que hacen de las dos paredes clara con oscuro. Lo que hemos visto a través de la casa lo hace súper moderno. Vamos a conocer la habitación principal. ¿No les encanta el diseño de esta puerta? Me gusta muchísimo. Esta recámara me gusta. Es amplia. Te caben muebles de buen tamaño. Los techos están altos. Es iluminada. Y bueno, como buena recámara principal, de este lado está el baño y el vestidor. Me gusta cuando los baños tienen separado algo, ¿no? O sea, el WC o como esté en este caso el lavabo. Porque tu pareja puede estar utilizando el baño y tú te puedes estar lavando los dientes o terminándote de arreglar. Aquí está justo la regadera. Que vean, tiene buen espacio. Me gustan estos lugares porque ya no necesitas como comprar cositas para poner el shampoo, ¿no? Ya, te queda aquí monísimo todo. Tu shampoo, tu jabón, lo que necesites. El tragalú se ve precioso. Entonces parece que estás en otro lado bañándote, ¿no? Estás como de vacaciones. Y de este lado está el vestidor. Les voy a enseñar para terminar las amenidades. Entonces, ahora los veo. Y bueno, aquí estamos, terminando en esta maravillosa casa Club de Aurea. Pueden ver que se ve la alberca. De aquel lado tienen un salón de usos múltiples. Arriba tienen gimnasio. Un espacio de salón de juegos donde tienen mesa de billar. Si te interesa esta casa, ponte en contacto conmigo. Debajo van a aparecer mis datos. Y nos vemos en la próxima casa. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!